Yo no sé si tú me quieres Pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero soñar intensa Pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento si digo que no siento Loquillita Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Dale suave que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Pésame como si el mundo se fuera a caer Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave Nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besos de más Como si el mundo se fuera a caer Baby tú eres medio indecisa Tengo talento pero con prisa Suave cuando vaya ¡Felic cuadro! ¡Felic badly evening red overreions!